El Ministerio de Salud hace poquito lo recibimos junto con bomberos, en el cual nos mandan una notificación de que la escuela prácticamente está inhabitable. Pero el Ministerio de Salud lo que hace es lavarse las manos, pasándole la pelota a la Junta de Educación, que hagamos parches, o sea que tapemos huecos que realmente son intapables, por decirlo así. Si la escuela ya cumplió su vida útil y no podemos estarle haciendo remientos, nosotros como Junta de Educación nos liberamos de toda responsabilidad porque al Ministerio de Salud le tocaba cerrar esta institución. Ahí están nuestros hijos, está el personal docente, el personal administrativo que está también en peligro, porque si esa escuela se incendia, como lo dijo bomberos, es el problema de hacer para la Junta de Educación y así no son las cosas. Ellos conocen muy bien de la situación y no hicieron por dónde cerrar. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?